¿Qué es el tacto rectal? Es una maniobra que hace el urólogo que lleva 15, 20 segundos, no más, y con el análisis normal, tacto rectal normal y el resto del laboratorio normal, se olvidó del problema por un año, el segundo cáncer del hombre. Observen esto. Esto es el recto. Acá es donde está la próstata. Esto es la vejiga. Es tan simple como que el dedo, en el recto, palpa, tacta esto que es la glándula prostática.